En el día de hoy nos pasaremos Minecraft con los compas, pero estamos encerrados en un hormiguero muy chiquito. Esto significa que tendremos que explorar al máximo el terrario para sacar todos los recursos y poder llegar hasta el Nether chiquito. Y el N chiquito donde tendremos la batalla final contra el Mini. ¿Reina hormiga? ¿Chiquita? Reina hormiga de Final Boss, chiquito. Bien, chiquitos amigos míos, pues comienza el desafío. Aquí tenemos una maqueta del hormiguero. ¿Qué pasa? ¡Una maquetita! Está guay, ¿eh? ¡Entremos una vez! Así que recordadnos, ¿qué haces dentro del hormiguero? ¿Qué ha hecho? ¡Joder mío, soy chiquito! Gente, gente, a ver, a ver, a ver, que no me explica bien. Que el hormiguero en el que tenemos que pasarnos Minecraft no es este, esta es la maqueta. ¡Este es el hormiguero! ¡Chan, chan, chan! ¡Voy, voy, voy! ¡Hola! Chicos, ya somos chiquitos. Estamos encerrados en un hormiguero y para escapar de aquí tenemos que pasarnos Minecraft chiquito. ¡Chiquito! Lo bueno es que tenemos spoilers. Por ejemplo, aquí en la maqueta puedo ver que abajo de nosotros hay una Minecraft con diamante. Y por aquí, fijaros que tenemos el poderosísimo Stronghold, ¿eh? Estos son, son spoilers, son spoilers, chicos. ¡Mycrack te mueve el chiquito! ¡Sí! ¡Toy, estoy chiquito, hay que cuidarme! Aquí hay una vaca. A ver, ya salgo, ya salgo. A ver, lo primero es lo primero, chicos. Eh, hay que conseguir comida. Por suerte he observado en la maqueta que tenemos... Oh, sí. ¡Un huerto! A ver, ¿qué os gusta más? Hacemos, hacemos las patatas. Yo creo que las patatas es la mejor comida, ¿no? ¡El Facebook Minecraft! ¿Al rato le gustan las zanahorias? Ah, bueno, el rato que como las zanahorias. Yo de momento voy a hacer el pan que lo más rápido. Yo dejo cocinando, yo dejo cocinando las patatas. Déjame la misma. Yo confío en que esto lo podamos hacer rápido. Eh, por eso de que como el mundo es chiquito, pues será fácil, ¿no? Eh, encontrar el stronghold, las patatas del nether, todo. Y los mops sean chiquitos. Sí, sí. Y de hecho, mira, espera, espera. Tengo un lifehack. Ah, que nos hemos acabado la comida del huerto. No pasa nada. Por aquí tenemos un poquito más. ¿Verdad que sí? No, no, no. Esto no vale, no vale entrar en la maqueta, la verdad. Sí, vale, sí, vale. No, 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 no vale, no vale, no vale. Dejadme la maqueta tranquila. Víctor, sal de ahí. Vale, venga, salgo. Vamos, sal, 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 sal. A ver, lo segundo es lo segundo. Hay que hacer herramientas de ma... Que me ayuda a replantar, por favor. Pero, espera, que Raptor ha sido propiedad de su vida útil. La veis. Ha sido útil. Y va a ir yo por la madea, pero me ha dejado un tocón aquí, eh. Casi lo que es. Toda la madea es de forma súper eficiente. La he puesto a quemar para poder vender la comida. No, 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 no. Loco, 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 loco. Hay que hacer herramientas. Que hay que... Puedes pillar carbón. No. Es verdad, que le anda quemando aquí. Bueno, a ver, creo que tengo suficiente madre igualmente. Y me hais. Por si acaso voy a replantar, eh. Hay que replantar. Y si no, ya puedo de la maqueta. A ver, pensar que vivimos en un ecosistema muy chiquito. Si no cuidamos bien esto, nos quedamos sin recursos y nos vamos a la chucha. Ah, está plantando las zanahorias. Zanahorias, claro. Pero planta trigo. Para eso planta trigo. Que se recoge más rápido. Ya te digo, Rodrigo. ¿Yo qué hago, Mike? Eh, pues consigue madera. Estamos en la fase de conseguir madera. A ver, me voy a hacer ya la... A ver, si quieres te hago un pico de madera. Hago un par, ¿vale? Y me ayudas a buscar los primeros recursos. Si es para conseguir madera, me un hacha mejor, ¿no? No, 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 hombre. Te vives conmigo a la mina. Como buenos compañeros. ¡Déjala que se tranquila! ¡Espera, espera, espera! ¡Has hecho el coche de madera o no me has hecho el coche de madera o no me has hecho el coche de madera! De los árboles, ya, 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 ya. Pero espera que si vais a la mina, si vais a la mina, podéis mirar aquí donde están los diamantes. Para no perder el tiempo. Sí, lo he visto antes, pero fíjate mi pico, fíjate mi pico. Es verdad. Lo tercero es lo tercero. Necesitamos piedra, el carbón y... Uy, qué miedo la vaca. Lo acabo de encontrar todo, lo acabo de encontrar todo. Acá está la mina. ¿Qué? Aquí está la mina, mira. Vale, vale, está. Te tengo una misión, Víctor. Necesito que hagas una granjita de vacas si eres de estrigo. Toma. Pero... ¿Que yo en serio me vais a dejar aquí con las vacas? Es que no necesitamos tantos. Pero que qué asco. Si tú eres vegano, si te encanta lo de cuidar a los animales. Eso es verdad. ¡Oh, oh, oh! ¡Que se enorme la mina! La mina no es una chiquita, ¿eh? Pero existe de todo la mina. A ver, a ver. Lo cuarto es lo cuarto. Hacemos pico de piedra y ya pillamos el hierro, ¿no? Pero mina, ¿qué edad de hierro hay? Pero mina, ¿qué pedazo de mina? Ay, me están haciendo mal el pico. Pero, ¿cómo eres tan malo? Hame una miranda. Hacemos pico de malo. ¡Eh, diamantito! ¡Diamantito! Es que ni me voy a hacer armadura de hierro, ¿eh? Directamente me voy a hacer el pico y ya con el pico voy a por el diamante que había por aquí. ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Compártelo! No, mira que esta mineshaft es un laberinto. Creo que me voy a quedar estricto picándola. Cambio un diamante por patatas. ¡Ah, salas! Venga, dame, dame, dame. Todos tus diamantes, ¿vale? No, te doy uno y que así me llega para hacer algo. ¡Pero, ¿cómo que uno? ¡Tío, lo que estimo! Oye, ¿oís eso? ¿No oís arañas? Sí, hay arañas cerca. Hay que hacerse... Me voy a hacer una espada, me voy a hacer una espada que esto es peligroso, ¿eh? Dame, dame un diamante, dame. Rota, rota, dame un diamante. No te lo divente. Le falta un diamante. Tío, si has picado cientos mil diamantes, ¿cómo no vas a tener? Claro, lo he hecho con la pica de piedra. Esto... ¡Ay, Dios! ¡Ya vuelves a ser un inútil, Raptor! ¡Ya vuelves a ser un inútil! Madre mía, me lo malgué. Raptor, Raptor, me cago en ti. O sea, en serio. Me he hecho con un pico de piedra. Es que lo mato. Es que es para matarlo. O sea, esa no me la esperaba, ¿eh? La verdad, o sea... Ha sido un golpe muy duro para mí. Raptor, el castigo sin diamante. Vale, yo voy bien. Necesito uno de hierro para hacerme un escudo y con eso voy feliz. Toma, ya sé por qué huele a arañas. ¿Por qué? ¿Por la mineshaft, no? ¿Hay arañas de cueva o qué? Hay una... Hay un espado ahí de... Vale, vale, vale. Oye, habría que pillarte la araña para hacer algo, ¿eh? No, ve tú, ve tú, ve tú. Sí, ya voy, ya voy. Ah, mira, aquí está. ¡Eh! ¡Hay un cofre, hay un cofre, hay un cofre! ¡Ábrelo! ¡Uh! ¡Liamante! ¿Qué tiene? ¡Eh! ¡Hierro, hierro, hierro, hierro! Ah, el hierro. Sí, pillarlo, hacer los escudos y cosas. ¡Oye, oye, 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 oye! El oro, el oro, el oro, para cuando lleguas al nether. Que no nos atracen los termos. Tienes que haceros botas y cosas. Yo tengo ya la corona. Vale, eh, voy a picar este spawner antes de que se agarra el... No sé por qué no sale ninguna. Ah, porque hay luz de fuera. Pues no sé, estarán aquí detrás de... A lo mejor hay algo por aquí, a ver. ¡No piques mal! ¡Uh, diamante! ¡Joda! ¡No, no, raptor! ¡Tú no piques el diamante, eh! Yo tengo pico de hierro, no te... ¡Ay, me he quedado atrapado! No, me da igual. No piques el diamante, ya me lo quedo yo. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ostas! ¡Eh! ¡Esto es bueno, esto es bueno! ¡Mira! ¡Uh, por el fin! Para ir al nether, para ir al nether. La suerte está muy baja. Que nos vamos al nether así nada más empezar, eh. Nos falta lava. Nos falta lava por ponernos al nether. A ver. Toma esto. ¡Aquí está! Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Vale, 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 chicos. Ya tengo el mechero. A ver, ¿quién me acompaña al nether? El nether va a ser peligroso. ¿Vamos todos juntos? No, no, no. No, no, yo no voy. ¿Por qué no? Bueno, pues cuídate. Alimenta, alimenta a las vacas. Pero si eres el que más armadura tiene. No seas cobarde. ¿Qué dices? Es verdad. ¡Qué tío! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Pesados. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos, a ver cómo están las vacas. Pero, tío, has puesto las vacas. Les te has dejado la verja abierta. Y las ha puesto encima de nuestros cultivos. Te estás escapando. ¡Hala! Venga, vamos, 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 para el nether. ¡Vamos, el nether, vamos! Sí, pero que te falta esto, loco, que el cubo lo tienes que poner aquí. Ah, vale, vale, vale. Chicos, hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Recordad que el nether está lleno de peligros. Si os queman, tenéis aquí agua, ¿vale? Salís y... Vale, vale, vale. ¡Hala, aquí está! ¡Están puertas abiertas, chicos! ¡Hala, hala, que es igual! ¡Es igual de chiquito! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero qué es esto? ¡Pero, tío! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡What the fuck! Vale, vale, vale. A ver, vale. A ver, a ver, a ver. Creo que ahí puede haber un spawner de blazes, puede ser, ¿no? A ver, a ver, aquí, 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 aquí. ¡Cuidado ahí! ¡Hay blazes, aquí, aquí, aquí! ¡Ah, vale! ¡Ah, ahí, me estoy quemando! ¡Ahí, ahí, lo tenemos, lo tenemos! ¡Espérate, soplo! ¡Espérate, soplo! ¡Fua! A ver, realmente, no necesitamos muchos ojos porque sabemos dónde está el Stronghold, ¿no? ¡Ah, claro, es verdad! Solo necesitamos los justos. ¡Claro, lo justo! Bueno, y si nos falta alguno, pues, volver. Yo voy a pillar una barra más y ya. ¡Vale, aquí, aquí, aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Vale, yo tengo dos, yo tengo dos, yo tengo dos! ¡Retirada, retirada! Y necesitamos también a Sendelfeld, chicos. ¡¿Qué?! ¡¿Quiere pegar el cerdo?! ¡¿Quiere pegar el cerdo?! ¡Nadie, tío! ¡Se os temba! Por un momento se han cabreado, ¿eh? ¡Tío, que no! A ver, espérate, espérate, faltan los Endermans. ¡Uh! Ven... ¡Morir! ¡Jajajaja! Te tenemos para hacer cuatro. A ver, voy a pegar el arma de este. Yo voy a darme la vara, Mike. Ahí está. Bueno, pues, ¿no le hemos jugado eso? Otros dos manos de Blaze. ¡Ey! 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 Bueno, a ver, ya, ya con esto nos da para hacer ocho ojos. O sea, muy mala suerte sería que no podamos... Vale, tío, espérate, faltan Ender Pearl. Eh, pues, no hay bioma aquí de Endermans, ¿no? ¿Qué dices, tío? ¡Eh, mira! ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Una bastión chiquita! Vale, vale, para traer con los cerdos, ¿no? ¡Yo tengo oro, tengo oro, gente! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Cuidado, Mike! ¡Un piglet! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Que tienes que ponerte oro! ¡Que tienes que ponerte oro! ¡Ey! ¡Para piglet, piglet! ¡Para piglet, piglet! ¡Que no despegues! ¡Que no despegues, que te pongas el oro de oro! ¡Ay, madre mía! ¡Eh! ¡Brutes, brutes, brutes! ¡Cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidao! ¡Van por timba! ¡Van por timba! ¡Aprovecha! ¡Mátalos! 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 ¡Ayuda! ¡Mátale, matale! ¡Cuidado! ¡Retirada! 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 ¡Vos! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Ah! ¡Han salido! ¡Han salido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Invasión! 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 ¡Cuidado! ¡Pero matarlo! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que no se muere! ¡Uh! ¡Ay! ¡Me odias! ¡Mátalo! ¿Qué ha pasado? Se ha zombificado por salir del Nether, ¿no? Pilla... Este ya en otra DEA ¡Eh! ¿Mis cosas? A ver, a ver, a ver, gente, gente ¿Poneos cosas de oro o esto va a ser un caos? ¡Mis cosas donde están! ¡Yo qué sé! ¡Yo no tengo nada! ¡Yo no tengo nada! ¡Mos brutos a todos! ¡Claro! ¡Pues eso llaman Piglin Brute! A ver, si no me equivoco Debajo de las bastiones están aquí todas tus cosas ¡Uh! ¡Mami, mami, mami! ¡Pero que no tienes oro! ¡Mami, mami! ¡Para que no te ataquen los Piglins! ¡Aaaaaaah! ¡Ay, que no es un noob, tío! ¡Me traigo un noob! ¡Y el otro! ¡Y el otro! ¡Y el otro! ¡Y el otro igual! A ver, que si no me equivoco debajo de las bastiones suele haber oro, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Hay partes de oro! A ver, bajo. Hay que tener cuidado porque puede haber Piglins Brute. Así que vaya el rato adelante. Esto es como una... Una... No hay nadie. No hay nadie. ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, copre, copre, copre! ¡Hola, hola, 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 hola! Una dirección! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué hay aquí? ¡¿Me has quitado las botas?! ¡Qué sucio! Noo, me las he tomado pesadas. ¡Qué sucio, chaval! ¡Venga, ring y loro! ¡Dé, ring y loro! ¡Musica gaming! ¡Hola! ¡Una espada de diamante! ¡Se queda las sobrillas! ¡PIERA! ¡Hola, una espada de diamante! ¡Pobrecista! ¡Hola! Cuidado, cuidado que no se que me loro eh Yo me como el Traear con los team Claro, es que tu no la sabes para caer Nada de Minecraft, no? Estas aprendiendo Cuidado, 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 cuidado Por que me apunta, por que me apunta, que le echo? Que hace, que hace, pero matadlo Que tengo casco, que soy de, que soy amigo Tim, que le pasa? A mi colega no, eh? A mi colega no, que te mato A ver, a ver tranquilo, ven aquí Dame la navaja, suelta la navaja A partir de ahora Mira, tu vas a tener esto, vale? Y no vas a pegar a nadie Por muy mal que nos mire Si es que siempre tengo dos Toma, te la devuelvo Total, así te defiendes Un poquito Hay que buscar algún cerdo Que no hayáis matado Para ver si le damos oro y nos lo cambia por enderpearls Pero solo uno, vamos a estar tres horas Pero es que no van con oro y los pone nerviosos Tío Raptor, quieres ponerte algo de, 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 de oro Toma No, no se lo dice al timba, no? No se lo dice al timba y todo yo Yo no tengo la mano, así no me voy a atacar ¿En serio vale con la mano? Claro, que no sabéis jugar a esto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Tú qué pasa, que es la primera vez que juegas o qué? Eh, imbécil ¿Qué ha dado? Es que dan cacota A ver, la suya sería hacer un agujero y guardarlos Para que acumulen Tres días más tarde Venga va, Manolo 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 Vamos Vale, Enderpeze, Enderpeze, Enderpeze Enderpeze, Enderpeze Enderpeze, Enderpeze Vale, 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 vale Pues que, nos vamos directamente para Stronghold, no? Sí, 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 sí Vamos a matar al Dagon Al Mini Dagon A ver, a ver, una cosa que me he fijado Pero esperadme que me habéis dejado por los cerdos Vale, cuatro Enderpeze Vale, pues voy a hacerme los ojos de Ender Si no me equivoco El portal del End estaba debajo del Nether, no? Podemos verlo, podemos verlo en la maqueta Si está justo debajo Mira, se puede ir encima de la mineshaft Intentamos llegar de forma legal O sea, desde la mina Sí, no me gusta, vamos, vamos A ver, si no lo encontramos, picamos de ahí Ya está Mira, mira, mira Tiene que estar aquí, no? No lo hemos visto antes A ver Esto es lo que sonaba Esto es lo que sonaba Vale, vale, vale Sí, sí, aquí es, aquí es, aquí es Este es el portal, chicos Bien, pues, venga, ¿cuántos ojos faltan? Ah, faltan tres, sobradísimos Sobradísimos Hay que, hay que ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¡Ayudadme! ¡Ayudadme aquí! ¿Se ha bajado vivo? ¿Se ha bajado vivo? ¡Ah, se baja lento! Y yo, yo pensaba, yo pensaba ¡Waterdrop! ¡Es loco! ¡Es un chiquito! ¡Mira! A ver A ver si hay un cristal, chaval A ver si hay un minuto ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Sí, he rompado una! ¡Toma! ¡Le hago mucho daño! ¡Ayudadme! 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 ¡Baja! ¿Está bajando? ¡No baja todavía! ¡No! ¡Está bajando! ¡Se van a comer la glifa! ¡Me da mucho miedo de los Endermans! ¡¿Para cuántos has mirado?! ¡Toma! ¡Te pongo agua! ¡Te pongo agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Madre mía! ¡Yo creo que no vas a conseguir pasarnos este desafío imposible! ¡Esto es muy difícil! ¡Estil! ¡Uy! ¡Está todo lleno de Endermans! ¡Yo me he morido! ¡No! ¡Me reventan! ¡No! ¡Pero loco! ¡Que te ha tirado el veneno! ¡¿Por qué vas a salir ahí?! ¡Solo quedas tú! ¡Solo quedo yo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Lo tienes! ¡Ostras! ¡Me cago en! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Lo he hecho! ¡Habilidad pura! ¡Es un pro chiquito! En la siguiente está muerto ese lagarto eh! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Tú puedes! ¡Llegamos en ti! ¡Es que es tan pequeño y es súper difícil no mirar los Endermans! ¡Ahí! 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 ¡Buena! 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 ¡Bueno! ¡Dale con la espada! ¡Dale con la espada! ¡Dale con la cabeza! ¡Dale con la cabeza! ¡No le llego! ¡Aquí, aquí! ¡Es tan chiquito que ni llegas a darle! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Le paso Minecraft chiquito! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo pasé Minecraft chiquito! ¡Lo lo pasamos! ¡Te vemos chiquitos desde aquí arriba! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me lo he pasado todo! ¡Dónde estáis! ¡Desde aquí todo! ¡Desde aquí! ¡Pues te hemos visto a cero todo! ¡Pero como aquí! ¡En el portal! ¡Sí! ¡Cómo en el portal! ¡Ven aquí lo ve! ¡Ven! ¡En serio! ¡En serio! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Todo era la trampa! ¡Todo era la trampa! ¡Todo era la trampa! Admitelo, si estás viendo esto es porque te has quedado con ganas de más, así que dale click ahí en la imagen para ir a Gamestry, donde estoy subiendo videos casi todos los días... Si, está una semana un poquito inactivo, pero ya vuelvo a subir vídeo diario, así que... Descargatela app para recibir notificaciones. ¡Nos vemos allí! ¡Uh!